No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo un poco de sinceridad No recuerdes los momentos de pasión El vivir con una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si no te vuelvo a ver Yo sé lo que voy a hacer Estar hundido en un guay La niuara Si yo no te vuelvo a ver Ya me voy a enloquecer Estar hundido en un guay ¿Qué tal? No permitiré Hoy recuerdo el día en que te conocí Te compartiste en la luz de mi vivir Y te la jugaba el sol Y te la jugaba el sol Si volvieras a pensar lo que pasó Si me dieras otra chance Si te la jugaba el sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!